La Virgen María Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a esta cita de amor que tenemos todos los días a las 7 de la noche para rezar el Santo Rosario. Vamos a pedirle hoy a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del corazón inmaculado de la Virgen María que Él escuche nuestra oración. Mis hermanos, yo quiero orar especialmente por aquellas personas que nos han pedido oración a través de las redes sociales para que el Señor escuche su oración y cumpla los deseos más íntimos y más profundos de sus corazones. Quiero orar por los enfermos, por los oprimidos, por los hermanos que están pasando por necesidades económicas, que están pasando por crisis familiares, matrimoniales, personales, por aquellos que están con depresión, soledad, angustia, miedo, que han dejado que las emociones destructivas entren en su corazón para que el Señor los sane y el Señor los libere. Le pedimos a Dios a través del corazón inmaculado de la Virgen María que nuestras peticiones sean escuchadas. Con estas intenciones y con las intenciones de nuestro corazón, los invito a que delante de Jesús sacramentado, recemos este Santo Rosario. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, bendito, bendito, bendito sea Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, Dios, sea por siempre bendito a Dios, sea por siempre bendito, alabado y adorado, El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos hoy lunes son los misterios de gozo. El primer misterio gozoso es el anuncio del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El ángel Gabriel es enviado por Dios a Nazaret para que le lleve un mensaje a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La saluda así. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al oír estas palabras, la Virgen María se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El ángel Gabriel le dijo entonces, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María escuchó atentamente las palabras del ángel Gabriel, pero no las comprendió. Por eso le preguntó, ¿cómo podrás hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El ángel Gabriel respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando la Virgen María escuchó estas palabras del ángel, se tranquilizó profundamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que has dicho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El ángel Gabriel se retira, ella, la Madre de Dios, conserva todas estas cosas en su corazón y las medita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, anhelaba la llegada del Mesías para que nos salvara. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. De el COVID-19, líbranos, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concedida María Santísima. El segundo misterio que contemplamos es la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel y la santificación de Juan el Bautista. Todos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La Virgen María se encaminó presurosa a las montañas de Judea para felicitar a su prima Isabel y para ayudarla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El camino era largo, pero a María Santísima se le hizo corto, llevaba a Dios en sus entrañas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando Isabel ve llegar a la Virgen María, sale rápidamente a su encuentro, la abraza y la besa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Isabel exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Prosigue Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y añade, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María se desborda de alegría diciendo, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María manifiesta a Isabel el deseo de quedarse con ella para ayudarla en todo lo que sea necesario. Isabel acepta agradecida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María participó en la alegría del nacimiento de Juan el Bautista y volvió a Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificamos. De el COVID-19, líbranos Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concedida María Santísima. El tercer misterio que contemplamos es el nacimiento del niño Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. César Augusto mandó a hacer un censo. Los súbditos tenían que empadronarse en su lugar de origen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. José y la Virgen María fueron a empadronarse en Belén. A la Virgen María le faltaban unos cuantos días para ser mamá. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llegaron a Belén, pero no hubo lugar para ellos en la posada. José estaba angustiado y no sabía a dónde ir. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Finalmente, José encuentra una cueva, refugio de pastores y de animales, y en ella se instaló junto con su santísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras estaban ahí, le llegó a la Virgen María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las pajas de un pesebre está recostado Dios hecho niño. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los ángeles cantan un himno. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un ángel avisa a unos pastores. Les traigo una buena noticia. Hoy les ha nacido el Mesías, el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a la Virgen María, a José y al niño recostado en el pesebre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros los pecadores, San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos del COVID-19, líbranos, Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. El cuarto misterio que contemplamos es la presentación del niño Jesús en el templo. Todos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los primogénitos judíos debían ser consagrados al Señor. José y la Virgen María llevan al niño Jesús al templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Maestro y Mesías, no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por eso se sujeta a aquella prescripción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La ley marcaba como ofrenda de los pobres un par de tórtolas o dos pichones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había en Jerusalén un hombre justo llamado Simeón. En estos momentos se encontraba en el templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Espíritu Santo le había revelado que no morirías sin ver primero al Mesías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomó en sus brazos al niño y exclamó, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y añadió, este niño ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y dirigiéndose a la Santísima Virgen María, le anunció, y a ti una espada te atravesará el alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se presentó también una Santa Mujer llamada Ana, que se había dedicado a servir al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También ella se acercó para ver al niño Jesús y se puso a dar gracias a Dios públicamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificamos. De el COVID-19, líbranos, Señor. Ave María Purísima, sin pecado concedida María Santísima. El quinto misterio que contemplamos es la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando Jesús cumplió doce años, acompañó a sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el templo de Jerusalén, las sagradas familias se unen a las plegarias y sacrificios que ofrecen los sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús niño, eleva también su oración al Padre. Mira aquellos sacrificios de animales incapaces de salvar a los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. José y la Virgen María, iban camino a Galilea, pero al fin de la primera jornada descubrieron que Jesús no iba con ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, en vez de volver a Nazaret, se quedó en Jerusalén. Fue al templo y se puso a platicar con los doctores de la ley. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al tercer día, José y la Virgen María lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María se acercó a Jesús y le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabía que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellos no entendieron sus palabras y entonces Jesús volvió con ellos a Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos sanados. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Ave María Purísima. Sin pecado concedida, María Santísima. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del COVID-19, líbranos, Señor. Vamos a rezar por las intenciones del Santo Papa, el Papa Francisco. Y reclamamos para nosotros y nuestros familiares difuntos las indulgencias. Lloro especialmente hoy por el alma del Señor diácono, Guillermo González, que hoy, hace 11 años, Dios lo llamó a su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima, durante el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Virgen Madre, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, o Virgen María concebida sin pecado original, rogad por nosotros los pecadores que recurrimos a vos. Dios te salve, María Santísima Trinidad, Dios Padre Celestial, Dios Hico Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Intacta, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre del redentor, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente. Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insignia de devoción, María Rosa Mística, María Rosa Mística. María Rosa Mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo en cuerpo y alma, reina del santo rosario, reina de las familias, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia en nosotros y danos la paz, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ella la luz perfecta, dale Señor el descanso eterno, dale Señor el descanso eterno, que el alma de todos nuestros fieles difuntos, en especial de el diácono Guillermo González, por la misericordia de Dios descansen en paz, esta salve la ofrecemos por nuestros familiares a la distancia, para que sean bendecidos y protegidos de todo mal y de todo peligro, Dios te salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Ave María Purísima, mi pecado concebida, María Santísima, oremos, te rogamos Señor que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que así como por el anuncio del ángel Gabriel, conocimos la encarnación de Jesucristo, tu único Hijo, por su pasión y por su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor, Ave María Purísima, mi pecado concebida, María Santísima, vamos a adorar al Señor, y elevaremos una oración por sanación física al cielo, pidiéndole a Dios que escuche nuestra oración, y que sane todo tipo de enfermedad, bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor con tu espíritu, bautízame, bautízame Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, sáname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, libérame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Libérame, Señor, con tu espíritu. Ungeme, ungeme, Señor, con tu espíritu. Ungeme, ungeme, Señor, con tu espíritu. Ungeme, ungeme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Hoy alabando, alabanderé y alabado seas mi Dios. Yo te adoro y te bendigo, mi Dios. Derrama tu gloria, derrama tu espíritu. Derrama tu presencia, oh, Señor. Guía esta oración, mi amor, guía esta oración. Que hoy pueda orar en el espíritu. Que hoy pueda orar en el espíritu. Que hoy pueda orar en el espíritu. Guéame, Señor, con el espíritu. Guéame, Señor, con el espíritu. Guéame, Señor, con el santo espíritu. Guía esta oración. Unge mi voz. Unge mi voz. Unge mi voz. Unge la palabra que me has dado, Señor. Unge la palabra que has puesto en mi boca, Señor. Para que todo lo que diga y lo que haga en este momento sea tu santa voluntad, oh, mi Dios. Sea tu santa voluntad, oh, mi Señor. Unge, Señor. Unge, Señor. Unge mi voz. Unge mi garganta. Esta voz tal vez gastada, Señor. Pero que te ama, Señor. Que te adora y que te bendice, mi Dios. Unge mi voz. Dame un cántico nuevo. Unge mi voz. Dame un cántico nuevo. Pon palabras de mí, de vida en mi boca, Señor. Pon palabras, Señor, de vida nueva. De vida nueva, mi amor. Pon palabras divinas nuevas. Pon las palabras que tú quieres, Señor. Pon las palabras para bendecirte. Pon las palabras para adorarte. Pon las palabras para glorificarte. Que en este momento mi lengua se convierta como un lápiz de poeta. Para alabarte a ti, oh, mi Dios. Al más bello de los hombres. A Jesús de Nazaret, mi amor. Pon palabras de vida. Pon palabras de poder. Pon palabras con unción. Pon palabras, Señor. Oh, Rebeque. Y alaba. Anda, alaba tú. Alaba que, Rebeque. Oh, Rebeque. Anderebeque. Alabas. Anda, alaba ti. Alabas. Pon tu presencia en mi voz. Como espada de doble filo. Palabra poderosa. Palabra que penetra a lo más profundo de los corazones. Palabra que llegue a lo más profundo del ser. Palabra que toque corazones. Palabra que lleve a la conversión. Palabra poderosa. Pon palabras llenas de poder. Pon palabras llenas de poder. Pon palabras de sabiduría. Pon palabras de ciencia. Pon palabras de conocimiento. Pon palabras de profecía. Pon palabras, Señor, en mi boca. Enriquece. Enriquece mi boca. Mi oración, Señor. Enriquece mi boca. Mi oración. Bendito Dios. Enriquece mi boca. Mi oración. Oh, mi rey. Oh, Rebeque. Y alaba. Anda, alaba. De Rebeque. Alaba. Ay, alaba. Anda, alaba. Tú alabas. Ay, alaba. A Rebeque. Y alaba. Ay, alaba. Anda, alaba. Ti alabas. Anda, alaba. Pon palabras, Señor, en mi boca, Señor. Que todo lo que diga y lo que haga en este momento, Señor, sea tu santa voluntad, sea tu querer. Pon palabras de vida eterna. Pon palabras de sanación. Pon palabras de liberación. Pon palabras de restauración. Pon palabras de milagros. Pon palabras en mi boca, mi Dios. Oh, rabanda. La la yere. Ay, alabanza. Ay, alaban. De Rebeque. Alaba. Ay, alaba. Pon palabras de alabanza, Señor. Para alabarte a ti, rey de reyes, Señor de señores. Mi Dios. Mi Dios. Mi Alcázan. Mi roca. Mi refugio. Mi baluarte. Mi libertador. Mi heredad. Tú eres mi Dios. Bendito seas, mi amor. Yo te alabo y te bendigo, oh, Jesús. Porque tú eres santo, mi amor. 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 Oh, Rebeque. Alaba. Oh, Rebeque. Alaba. Oh, Rebeque. Anda, alaba. Tú, alabas. Ay, alaba. Oh, rabanda. Alaba. Anda, alaba. Anda, alaba. Tú, alabas. Te adoro y te bendigo, mi amor. Te adoro y te bendigo, mi Dios. Te adoro y te bendigo, Jesús. Y siento tu amor y tu cercanía. Siento tu presencia, mi Dios. Siento tu presencia, amado mío, amado mío. Amado mío, Dios mío, Rey mío. Mi roca, mi refugio, mi baluarte, mi libertador. Te adoro y te bendigo, Jesús. Te adoro y te glorifico, mi amor. Y te pido, Señor, guía mi oración que a través de mi boca, Señor, que a través de la oración, Señor, que a través de esta palabra que está saliendo, Señor, llegue tu presencia a lo más profundo de los corazones. Extiende tu espíritu, Señor, y toca en este momento a tus hijos. Mira a aquellos que están enfermos. Mira a aquellos que están pasando por necesidades. Mira a aquellos que sienten el dolor de la enfermedad sobre sus cuerpos. Mira a aquellos que están enfermos en su carne, que están enfermos en sus huesos, que están enfermos en sus músculos, que están enfermos en sus tendones, en sus ligamentos y en sus articulaciones. Mira a aquellos que tienen enfermedades físicas, naturales, postistas o artificiales. Mira a aquellos que están enfermos en su corazón, en su alma, en su mente, Señor. Extiende tu mano bendita, tu mano santa, tu mano llagada, tu mano poderosa, tu mano misericordiosa, Señor, y sana toda enfermedad. Tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo donde ellos estén. Tócalo, Señor, en este momento, Señor. Haz milagros, signos, prodigios, sanaciones, curaciones. Haz milagros creativos, haz milagros portentosos, Señor. Haz milagros, signos, signos de tu reino, bendito Dios. Yo te lo pido en este instante, Señor. Pasa tu mano bendita, sanando a tu pueblo. Pasa tu mano llagada, Señor, sanando a tu pueblo. Sana, mi amor, sana, mi rey. Sana, mi amor, sana, mi Dios. Sana, Jesús, sana, Jesús, sana, Jesús. Oh, rebeque y alabá. Hoy te lo pido, Señor, sanación. Hoy te pido, Señor, sanación. Hoy te pido, Señor, sanación. Tú que eres el médico divino. Tú que eres el médico divino. Tú que eres el médico divino. Haz lo que la ciencia no ha podido hacer. Haz lo que la ciencia no ha podido hacer. Logra lo que la ciencia no ha podido lograr. Llega hasta donde la medicina no ha podido llegar. Pon tu mano bendita, Señor. Pon tu mano poderosa y sana a este pueblo que te necesita, mi amor. Toca a este pueblo, Señor. Sánalos en este momento, Señor. Yo te lo pido hoy, mi Dios. Yo te lo pido, oh, Señor. Pasa tu mano bendita sobre este pueblo y derrama tu gloria sobre ellos. Que donde estaba la enfermedad, venga la salud. Que donde estaba el dolor, venga la tranquilidad y la paz. Que donde estaba la oscuridad, venga tu luz, santa bendito Dios. Yo te lo pido, oh, Jesús. Jesús, de mi amor. Y yo te doy gracias, mi amor, porque yo sé que tú escuchas mi oración. Tú escuchas mi oración, amado Dios. Tú escuchas mi oración, amado Jesús. Tus oídos están atentos a la palabra de mi boca, a la voz de mi súplica por tu pueblo. Tus ojos están puestos en tu siervo, en tus hijos, Señor, que en este momento oran conmigo, bendito Dios. Bendícelos a todos y a cada uno de ellos. Y cumple, Señor, los deseos más íntimos de sus corazones. Oh, rabanda, alaba tú, alaba, sayare. Oh, rebequei, alabande, rebequei, alaba. Bendito Jesús, de Nazaret. Yo te alabo y te bendigo, Jesús, y tú de gracias, porque tú escuchas mi oración. Señor, y aquellos hijos que dependen de medicinas, yo te lo pido, sánalos. En la distancia, bendito Dios, bendice estas medicinas, Señor, y rompe con todo efecto secundario de estas medicinas. Si tú a través de las medicinas les quieres llevar aliento, Señor, ¿quién soy yo para impedírtelo, Señor? ¿Quién soy yo para pedirte que no lo hagas? No soy nadie, soy un gusano, Señor. Pero te pido en este momento, Señor, bendice estas medicinas y corta todo efecto secundario, bendito Dios, que las medicinas logren hacer aquello para lo cual tú iluminaste a los científicos, Señor, para crearlas. Bendito Dios, yo te lo pido en este momento a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Señor, y yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias porque tú escuchas mi oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, Los ángeles cantan y alaban a Dios, Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Quien te amara tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición en este momento con Jesús sacramentado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Salva bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción bendita sea su Gloriosa Asunción Bendito sea tu gloriosa asociación Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su casticismo esposo Bendito sea San José su casticismo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Danos Señor sacerdotes santos Danos Señor sacerdotes santos danos Señor religiosas y religiosos santos, danos Señor familias santas, y danos Señor laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero, sagrado corazón de Jesús, inmaculado corazón de María, detente enemigo, Espíritu Santo, del COVID-19, del COVID-19, del COVID-19, Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este santo rosario, rezado por todos y cada uno de ustedes con mucho amor, pidiéndole al Señor que sea él el que escuche la oración y cumpla los deseos más íntimos y más profundos de sus corazones. Mis hermanos, ustedes saben que nos estamos preparando para la solididad de Pentecostés, mis hermanos, que bendición tan grande poderlo hacer, una preparación espiritual, oraciones, ayunos, rosarios, coronillas, mis hermanos, pidiéndole al Señor siempre que derrame su santo espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. Acuérdense, mis hermanos, el siguiente domingo es la solididad de Pentecostés. Y el sábado vamos a vivir una vigilia, mis hermanos, una vigilia muy hermosa, donde vamos a estar orando, predicando, vamos a estar celebrando la Santa Eucaristía por todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener programas pregrabados, vamos a tener programas en vivo. Yo también voy a estar interactuando en el canal del hermano Rafael Ramírez. La vigilia de él es de 8 de la noche a 6 de la mañana. La vigilia conmigo va a ser de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. El siguiente sábado, sábado 30 de mayo, si Dios nos da vida y nos da licencia, mis hermanos. Y hasta de pronto, si Dios nos da la fuerza, iniciamos la vigilia a las 3 de la tarde con la coronilla, mis hermanos. Y seguimos rezando hasta que el cuerpo aguante y le pedimos al Señor que radgue los cielos y que derrame su Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, en esta preparación espiritual hemos estado meditando el capítulo 12 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hemos estado meditando todos los versículos y ya llegamos al versículo número 8. En el versículo número 8 nosotros encontramos dos dones. Ayer les hablaba de la categoría de los dones, los dones de hablar. Palabra de sabiduría y el segundo es palabra de ciencia. Dice primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Vea que interesante esto. San Pablo siempre marca de una manera muy puntual, mis hermanos, que los dones es por el único Espíritu. El mismo Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ahorita vamos a ver un poco este don de ciencia, don de palabra de ciencia. El don de palabra de sabiduría lo explicábamos después de la coronilla que vivimos a las 3 de la tarde y ahorita es el don de palabra de ciencia. Estos dos dones son los dones que deberíamos pedir todos aquellos que nos dedicamos a la predicación, mis hermanos. El don de palabra de sabiduría dijimos que era un don para conocer más profundamente la fe y para poderla comunicar a los demás con la sabiduría divina. No, con la sabiduría propia del hombre, no. Sino con la sabiduría que viene de Dios, la que nos comunica Dios para entregársela a todo aquel que la necesita. Ahora, mis hermanos, este don de palabra de ciencia dice lo siguiente. San Pablo ya en el agradecimiento de la misma carta, en el capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice lo siguiente. Doy gracias a Dios sin cesar por ustedes a causa de la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y conocimiento. Vea qué bonito esto. Enriquecido en toda palabra y conocimiento. ¿Cómo así, padre, que enriquecido en toda palabra? Claro, San Pablo va a hablar algunos dones de palabra. Un ejemplo, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de profecía, que son dones de hablar, que se comunican a través de la palabra. Y los corintios han sido enriquecidos en Cristo Jesús en toda palabra y en todo conocimiento. Ha recordado que los corintios han sido enriquecidos en Jesús en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Por eso, dado el hecho de que el conocimiento es muy especulativo, este carisma puede destinar la capacidad de exponer las verdades cristianas. Por esa razón digo, de que este don es el don que deberíamos pedir todos aquellos que nos dedicamos a la predicación. Desponer las verdades cristianas, pero aquellas más elementales. Vea qué interesante esto. Palabra para entregarle a los demás las verdades cristianas, pero aquellas que son elementales, pero que son fundamentales. San Pablo lo dice de una manera muy bonita cuando le habla a los hebreos en el capítulo 6, versículo del 1 al 2. Dice lo siguiente. Por esto, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, es decir, esta palabra de ciencia, elevémonos a lo más perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de instrucción sobre los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Para San Pablo todos estos temas hacen parte de la palabra de ciencia, para poder recibir y comunicar lo elemental acerca de la vida cristiana, aquellas verdades cristianas reveladas por Dios a la iglesia para darlas a conocer. Entonces, esta palabra de ciencia se diferencia mucho de un don que se llama el don de didáscalos, didáscalos, es el don de ser maestro, de enseñar, ya con una profundidad verdaderamente espiritual, no solamente verdades cristianas elementales, sino ir más a fondo, y ya ese don es el don de ser maestro, lo que llama el griego didáscalos. Dice este apunte, distinguiendo lo de aquel más completo, que puede ser el carisma de la catequesis o de la enseñanza, se lo repito en griego, se dice didáscalos. Ahora, como se puede ver en el fondo, el carisma de la sabiduría y aquel de la ciencia parecen tener un fondo común. Los dos hacen parte de la categoría de hablar y de enseñar. Ellos están dados para comprender y experimentar la existencia cristiana y para llevar a los demás a través de la palabra a un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijeron los discípulos de Maús, no nos ardía el corazón cuando él nos hablaba. Pidámosle al Señor que nos dé esta palabra de ciencia para que al comunicar las verdades de fe, a los demás también les arde el corazón. Al escuchar la palabra y reciban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en sus corazones, lo reconozcan como Dios y como Salvador. Pidámosle a la Virgen María que ella ruegue e interceda por todos y cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los trinos también. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este rosario. Antes de irme les recuerdo por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, suscríbanse activando la campana, denle me gusta al video y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y ayuden a conseguir 12 personas al interior de sus familiares y amigos que también se suscriban al canal y activen la campana. Hermanos recuerden por favor la campaña que tenemos un dólar para la evangelización. Queremos llevar esta señal de YouTube a través de un canal católico, enseñar, orar, predicaciones, atequesis, vigilias, alabanzas. 24 horas del día mis hermanos evangelizando a través de un canal católico por YouTube. Yo los invito a que usted se una conmigo en esta visión y me done y me regale un dólar una vez en su vida para la evangelización. Que yo sé que Dios se lo va a devolver al ciento por uno. Mis hermanos y mis hermanas, si Dios lo permite nos vemos más tarde a las 10 de la noche para rezarlas completas. Y recuerden, yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor. ¡Gracias! 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 Gracias.